Regálaselo, hombre. Que es mal, que es mal. Te la hice, güey. No mames, güey. No mames, güey. Perdona, se me olvida. Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción del frescor. A toque quita, tío. Que se me olvida, se me olvida. Muchísimas gracias, Kvaker, tío. 19 me saco. Grande, tío. Muchas gracias, tío. Te manso, eh, dedicado. Te manso, eh. Sí, sí, claro. La primera, no me la dieron con el pase, ¿no? Eh, bueno, me acuerdo ya. Creo que me la dieron con el pase. Que veo lo alto que suenen las alertas de Kike. Vale, esto para acá. Ahí. Vale. Vean que buena gente alguien, tia. Dice que cuando tenga Te lo regalaré Qué grande, tío Qué grande sois Oh, pues la verdad Es que estaría bastante guapo, eh Lo voy a samplear, tío Cuando salga un deadstone Lo voy a grabar Hacemos silencio Y lo grabo, tío Y con el clip Lo sampleo, ya verás Es el R Es que me gusta mucho Jugar a estas dos armas silenciadas, tío Aquí En otro mapa te digo que vale Pero es que jugando en solo Es o cerrojo O freestyler Vamos a mirar a ya, ¿no? Ya tengo Me miro larga What a fuck Está llamadao, ¿eh? ¿Qué? 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 Tío, no voy a mirar larga, tío. Hola, Carlos. ¿Qué tal, tío? Mira, 1x4. Me bala. Con esto lo puedo coger, ¿verdad? Es agradable eres. Vale. Bueno. Gracias. Gracias. Valeron tío, con la banda tío. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias. 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 Buah. Jin. Que si lo se noté. Muchísimo, eh. Luis Carrillo. Gracias. 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 Sospecho que no. Vale. Gracias. No. Gracias. 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 esto lo que hay ahora que si mochilango no, claro que si quien me daria tío tengo que dar a alguien de por ahí tío que pasa que no viene o que? con el reparador mochilango me está sin mesa ok 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 mochilango que hace por el follow ok 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 partidona partidona venga pollo ya está ah 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 y jugando solo sin oliver se juega mejor hombre oliver ok 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 ok